El Centro Recreativo Silonen se ha convertido en un lugar ideal para que las familias nicaragüenses disfruten de un día de relajación y diversión. Este destino cuenta con toda la seguridad necesaria para las familias nicaragüenses. Está muy bonito, yo cada 15 días, cada tanto vengo porque se siente relajante con la familia venir a disfrutar. Es sano y muy limpia el agua para que la familia venga a darse su... y es accesible la entrada. ¿Por quién anda usted? Con toda la familia. ¿Desde dónde viene? De Masaya. ¿Recomendaría usted Silonen para otras familias? Sí, claro que sí. Está bien, es accesible la entrada, no cuesta mucho. En alegría con mi familia, aquí hay un buen ambiente, hay orden y gracias al comandante que nos da esa prioridad porque venimos a gozarlo un rato. En ese momento. ¿Qué es lo que más le gusta de Silonen? El Silonen es la creación de la piscina, que todo el ambiente es bueno, es cuidadoso y recomiendo a la gente que vengan a darse su bañadita. Perfecto, sí, se ven a recrear los niños en familia, todo sano, todo tranquilo, muy bonito para acá. Primera vez que vengo, primera vez que vengo con mi hijo y amistades. ¿De qué le ha parecido hasta el momento? Muy lindo para que la seguridad, todo aquí limpio, bien bonito. En este centro recreativo, los emprendedores ofertan una variedad de productos como comidas, flotadores, ropa de baño, entre otros productos. Combos familiares, empollitos y todo, porque buscan solo complementos a la familia, ¿verdad? Entonces, si no les ofertamos así, los acomodamos realmente, pues, con precios cómodos y realmente, pues, los esperamos que nos vengan a visitar ahorita, que realmente está muy bonito y haciado el centro. ¿Accesible sobre todo? Accesible, sí, tenemos a 100, según lo que nos pidan, ¿verdad? Tenemos de 100, 130, 150 y los combos ya se nos acomodan también, según lo que nos pidan. Tiene chore de 200 Córdoba, 250, 180, para niños, como pueden ver, ¿verdad? Aquí atrás hay de 50 Córdoba, traje de baño de 70, de 50, 60, chinela de 180, 200. Aquí encuentra variedad. ¿Y los flotadores? Flotadores encuentran de 150 hasta 300. Si lo unen, es una excelente opción para que las familias nicaragüenses se relajen y disfruten de un ambiente seguro y acogedor. Con imágenes de Harrington Juárez, David Hernández, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.